Saludos amigos photoshopperos y photoshopperas les tengo un tutorial que me pidió Dani por instagram que si no me seguís en instagram podés aprovechar como hizo Dani y seguirme es Facundo Moroz mi instagram me preguntaba Dani cómo puedo hacer Facu para subir una foto sin que me censure me decía hermano vea usted cómo es que puedo hacer para subir una foto que el instagram no me la voltea entonces así me lo imaginé yo digo bueno entonces digo bueno te voy a responder pero con con un poco de acción no vamos a seleccionar la tecla m que es esta nos va a salir automáticamente este recuadro que es el de marco rectangular o elíptico ustedes eligen el que les dé la gana yo voy a elegir el rectangular y vamos a hacer una forma para corregir esta cara por favor una vez que tenemos trazado ya el cuadro que vamos a hacer o el marco lo que hacemos es duplicar esta parte si la duplique dos veces vamos a borrar una me voy a quedar con la de abajo y vamos a ir a filtro y en filtro vamos a buscar la opción que tenemos acá que es la de pixel art vamos a entrar y vamos a ir a la de mosaico pueden probar con las otras pero para mí me gusta más esta y el radio ya es un tamaño que nosotros queramos poner a nuestra imagen así que Dani hermano vea acá está lo que usted me pedía ahí lo tenés Dani lo que necesitaba para el instagram espero que te sirva gente me pueden escribir si quieren respondo por instagram que es como les digo arroba facundo moros o facebook barra facundo moros cualquier cosa que necesiten me escriben y si se puede hacemos un tutorial nos vemos en un próximo vídeo chao